Hola, ¿cómo están amigos de Global IT? Continuamos en este programa aquí y siempre hablamos mucho de la innovación y la disrupción. Yo creo que desde esa perspectiva, yo creo que las compañías lo han hecho bastante interesante y una de las industrias que lo ha hecho muy bien, a lo mejor durante los últimos dos años y medio, sí, con el tema de la pandemia, ha sido la industria de la cerveza. Y desde esa perspectiva, Heineken ha traído el mundo virtual al mundo real y para eso obviamente tenemos una experta o una líder, tenemos a Rosa María Treviño, y es la gerente senior de la marca Heineken. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ahora mismo? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Oye, pues encantados de toda esta actividad que tuvieron semanas atrás, que prácticamente llevaron a la Ciudad de México, sí, del mundo a lo mejor real, al mundo virtual, pero cuéntanos, a ver si toda esta experiencia de cómo se les ocurrió empezar a innovar con estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Realmente ha sido como un viaje bien interesante, porque al final sabemos que los mejores momentos alrededor de las cervezas se celebran o se viven en vivo, con las personas que quieres, con tus amigos, con tus familiares, pero cómo podíamos, a través de la innovación, de la parte digital, que se vuelve cada vez más parte de la vida cotidiana, dar un mensaje diferente o traer esta nueva cerveza, este lanzamiento de Heineken Silver, desde el mundo virtual y llegar al mundo real, donde sabemos que más se disfruta. Entonces ha sido un recorrido bien interesante a través de diferentes puntos de contacto, en donde lo que buscamos es conectar con la gente, es que la gente también se rete un poquito y se atreva a hacer de repente ciertas cosas que no está tan acostumbrado, y poder entregar mensajes relevantes de manera también diferente. Por ejemplo, ¿qué es lo que vieron dentro del mercado aquí en México, de esa necesidad seguramente de llegar a un público objetivo más joven, que buscaba obviamente ya interacción con la nueva tecnología, con tu smartphone, y pensar obviamente en dos temas que a lo mejor ya venían desde atrás, hablar un poco a lo mejor de la realidad virtual, digo, hoy tenemos el metaverso, pero a lo mejor todavía no es el momento para entrar en ese lugar, estamos un poquito adelantados en esa parte, pero la parte de VR, la parte de utilizar QWERTY, utilizar todo este tema de imágenes grandes en la ciudad, cuéntanos un poquito sobre ese contexto. Mira, toda la intención era poder conectar con las generaciones más jóvenes, con todos nuestros consumidores en mayores de edad, pero tenemos diferentes segmentos, y tenemos un grupo muy importante, los que nosotros denominamos entrantes a la categoría, que son un grupo 18-24, vamos a decir, estas nuevas generación Z, en donde para ellos el mundo digital es parte de su día, no lo aprendieron, o sea, nacieron un poco con eso, a diferencia de nosotros que tuvimos que ir aprendiendo a vivir, ellos ya nacen con estas tecnologías y un poco estas habilidades, y son mucho más atrevidos también, hay cosas que no les dan miedo, entonces, ¿cómo buscar estos espacios de conexión con ellos para que pudiéramos entregarlos los mensajes? Entonces, todo arrancó con este tema, de hecho, el lanzamiento se hace primero en Europa, se hace en marzo, en varios países de Europa a través del metaverso, en México todavía la tecnología y la gente no está tan acostumbrada a eso, y buscamos una manera en la que pudiéramos ser disruptivos, pudiéramos ser novedosos, pero también con una tecnología que estuviera muy al alcance de la mano de la gente. Y lo que hicimos fueron un montón de actividades, pero hablando de este mundo virtual, entonces, toda la narrativa es, Heineken Silver nace en un universo virtual, y entonces, tú podías tener la oportunidad de vivirla, de conocerla, antes que nadie, a través de estos espacios. Teníamos portales, que eran portales físicos, que a través de tecnología de realidad aumentada podías tú escanear con tu celular y entrar a este mundo virtual donde Heineken Silver estaba disponible. Teníamos códigos QR en diferentes tiendas de conveniencia en donde tú ponías tu celular igual en el enfriador, en el refrigerador, y se armaba todo un refrigerador virtual donde estaba lleno de Heineken Silver. Entonces, era ir invitando a la gente a explorar estos espacios, y vamos a decir, el gran premio para la gente que se atrevía a hacer todas estas cosas era una invitación a un bar, a un speak easy, que teníamos aquí en Ciudad de México, en Polanco, y uno en Monterrey también, en donde entonces, si tú habías vivido estos diferentes puntos de contacto, te enterabas que existía este lugar, y entonces podías ser realmente uno de los primeros en probar Heineken Silver en el mundo real. Estos speak easy, otra vez, la manera de enterarte era a través de vivir esas experiencias, al llegar ahí también, claramente era un bar físico donde podías probar una cerveza de verdad, pero tenías toda una experiencia de realidad aumentada en donde podías sentirte parte de este universo virtual. Porque fue fenomenal, ¿no? Desde el punto de vista en donde generabas esa expectativa, ¿no? Existe un nuevo modelo, una nueva categoría, por decirlo de alguna manera, un nuevo producto de Heineken, que era solamente virtual, ¿no? Silver decía, solamente el universo virtual lo vas a tener. Decías, ok, quiero obtenerla, aunque sea virtual, es más, se volvía una necesidad estarla buscando. Yo creo que fue los momentos en los que tuviste al final del día la campaña, hasta por fin anunciar como un platillo de, bueno, dejó de ser virtual, y ahora de lo virtual a lo que ya es físico, ¿no? O sea, fue prácticamente todo un journey, cómo contaste toda esta historia para estas nuevas generaciones que seguramente están enamorados, pues de buscarlo y de tenerlo, ¿no? Sí, de hecho, toda la idea estaba contada en tres fases, al menos así fue como nosotros lo planteamos. La primera es esta nueva cerveza virtual, ¿no? Entonces toda la manera de acceder a ella era a través de todos estos puntos que te comentaba, y después venía la parte que nosotros le denominábamos smash reality, ¿no? Este romper esta pantalla, romper estas cosas que nos separan del mundo virtual y que realmente pudiera estar presente la cerveza en el mundo real. Y después ya continuamos, y es algo que estamos viendo actualmente, que es esta parte de extra fresh for real, ¿no? Heineken Silver es una cerveza que por su proceso de elaboración es sumamente refrescante, pero sabemos que los momentos más refrescantes son en la vida real, ¿no? Entonces es ir llevando toda esta narrativa y generando este interés por parte de los consumidores para probar Heineken y para estar más conscientes de su existencia, ¿no? Y al final mucho y toda la parte que hicimos al inicio de la parte virtual era generar expectativa, generar curiosidad. De hecho, también trabajamos con algunos influencers que están muy clavados en esto, incluso algunos que tienen esas como ideas conspirativas de los universos paralelos, ¿no? Porque al final nos ayudaba a contar la historia de esta nueva cerveza virtual que hoy es una realidad. Oye, y cuéntanos un poco de los resultados que tuvieron de todas estas semanas, ¿no? No sé si tienes algunos números de las personas que al final del día empezaron a conectarse, empezaron a descargar y tener esta experiencia. Uno pensaría a lo mejor que los baby boomers o las generaciones a lo mejor hasta algunos X no quisieron porque era a lo mejor un enfoque que aquellos que tienen solamente un smartphone, la generación Z, como bien mencionabas. Mira, sí, claramente el enfoque estaba en las generaciones más jóvenes, pero también hay curiosidad por parte de las generaciones un poco más grandes, ¿no? Sobre todo en el querer experimentar y querer vivir diferentes experiencias. Entonces, si bien la lectura de un QR code en una tienda de conveniencia no era donde teníamos mayor participación de gente más grande, sí el poder tener acceso a este speak easy claramente llamaba la atención, ¿no? Entonces, digo, en términos generales, la verdad es que en la primera fase de la campaña que duró dos semanas, que fue toda esta parte de teaser, ¿no? De la lata virtual y la cerveza virtual, tuvimos más de 60 millones de personas impactadas a través de la campaña con un sentimiento en la conversación muy positivo, realmente con comentarios acerca de lo novedoso, de lo innovador, incluso también un poco de incertidumbre. La primera pregunta, y conocemos al consumidor un poco, es, ¿esto viene, no? O sea, sabían que era, o entendían un poco que era un teaser, y que eventualmente iba a llegar, entonces, bueno, ¿cuándo llega? ¿Dónde la puedo encontrar? Pero también, ¿en qué otros puntos puedo encontrar este tipo de experiencias? Tenemos también unos murales, tenemos un mural en Ciudad de México y un mural en Monterrey, que también venían a la vida con la realidad virtual. Entonces, mucho interés de dónde más podían estar encontrando estos puntos de contacto para seguir viviendo la experiencia. Increíble, increíble, Rosa María. Se nos termina el tiempo, pero igual, de manera rápida, cuéntanos un poco, ustedes fueron pioneros en este tipo de campañas, ahí mezclaron mucho, un poquito, como que arañaron el metaverso en esta campaña en muchos sentidos. Esto seguramente será una meta para muchas otras compañías, empezar a hacerlo de esta manera, que fue todo un caso de éxito, ¿no? De cómo manejar el marketing, de cómo llevar a la audiencia a algo que están haciendo, ¿no? Sí, sin duda. Y realmente lo que queremos nosotros es ser relevante para los consumidores y ser relevantes en la conversación, ¿no? Entonces, para eso necesitamos ser cada vez más aventados un poco en hacer este tipo de cosas. Yo creo que sí, Heineken en México, con Heineken, fue de las primeras marcas que hacen este tipo de cosas, pero yo creo que empezaremos a ver muchas cosas con otras industrias y con otros productos que quieran adentrarse en este mundo en México. Definitivamente, ya vemos por ahí, obviamente, en el mundo de las espirituosas. Vemos ejemplos de NFTs con tequilas y otras cosas más, ¿no? Que seguramente seguirán desarrollando y que seguramente Heineken hará muchas cosas. Te agradezco mucho, Rosa María, que hayas estado aquí en Global IT y seguramente hablaremos más de todo este desarrollo que están haciendo. Muchísimas gracias, Aramis. Encantado de estar aquí. No, gracias a ti. Y nos despedimos. Esto fue Global IT. A nombre de todos mis compañeros, que obviamente Paul está de vieja por allá en Israel. Adrián se está recuperando del COVID. Pero bueno, estamos aquí, obviamente, siguiendo con el programa. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Global IT.